... Así me gusta ver esos pajaritos a mi, ve, miren Que felices Papayito, hasta ahora se acordó Dijo que iba a venir pelito Aquí estoy ya Ya, ya cedé, ya platiqué y ahora ya estoy acostadito Papá, una pregunta Dígame la pregunta Mire, usted ha platicado con los señores de aquí de la iglesia ¿De la iglesia? Aquí está ahorita ¿Platicar sobre qué? Sí, claro, como es el poder de vivir de nosotros aquí Que usted los tiene en los cuartos, ¿verdad? Ajá Y que se los paga a usted, usted los paga, ¿verdad? Sí Todo, 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 lo ayudamos a vos, papá Ajá ¿Y a qué viene ese, pues, con quien practicó usted? Pues, a mí me da pena, ¿a qué le da pena? Usted no sabe lo que usted practica en mí ¿Le da pena a qué le da pena? Está pidiendo a ti Dios, el cero Ah, pues, págueme, págueme No quiere estar desregalado, págueme, yo no me enojo ¿Tan fácil que no se levanta y va a trabajar, tú? Pues, sí, me paga Pues, sí ¿Y entonces, pues? ¿Y entonces, pues? ¿Qué está mencionando, Juan? ¿Entonces? Yo, lo único que puedo decirle todos los días Muchas gracias, papayito Ah, bueno Por darnos posada Vaya Toda luz Toda luz Cuarto Ajá Toda luz Así a veces estamos hablando con Perdón, papayito lindo Yo, usted nunca lo voy a tratar mal Usted tiene un buen corazón para nosotros Lo que yo no quiero es que me vaya a tratar mal a esa viejita que lo cuida todos los días Ella está sacrificando todos los días, no me la va a tratar mal Oiga No quiero saber que usted la trata mal, que usted le grita, no quiero saber nada de eso Porque ahí sí me voy a enojar Oiga ¿Va que no la trata mal a ella? Yo no Ah, bueno Pero ella, sí hay veces que se enoja conmigo Por gusto, ¿verdad? Porque como yo no me levanto y voy a averiguar nada Y que lo mando a averiguar yo, que me importa a mí lo que pase en la calle, me pase aquí, en mi posta a mí Ve, usted sí lo hace, ve Ve, papayito Ve, papayito Que calor va Ve, papayito Dígame Yo le pido a Diosito Ajá Que un día, que le dé una buena oportunidad a usted, porque usted es un buen muchacho ¿Será pues? Dicen que soy malo, me dicen a mí No Para la gente que no lo quiere, sí puede ser malo Ajá Para la gente así como nosotros Y después, ¿qué gana usted con teneros a nosotros y darnos comida? ¿Qué está? Como no tiene muchachitos, se hizo cargo de nosotros, mire, y como quiere que nos molesten Entonces, portémoslo nosotros mal, se engañémoslo, o sea, portémoslo normal, no hacele caso Salernos a la calle Yo estaba platicando de usted Ajá Pero le dio y me acordé de usted ¿Qué estaba platicando de mí? Hay una cosa frera Pero le dije yo Me voy a acostar un ratito, porque aquí me estoy Usted estaba ayudándonos Usted como no tiene daño Usted nos estaba ayudando, ¿sabe con quién? Ajá Con el muchacho ¿Cómo se llama, Martel? ¿Quién? El muchacho que se casó aquí con la Con la muchacha que vivía antes de nosotros Que se dejaba ¿Cómo se llama el bello que está aquí con usted, papá? Don Felino Ajá Con Don Felino Se dijo Gracias a Dios Que yo encontré a este hombre O él me encontró a mí Porque dice que usted me encontró a él Sí Él estaba en unos vivieros de Potrero 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 Sí Y él estaba haciendo leyes Ajá Cuando usted llegó Sí Y de ahí empezó la amistad Y como nosotros nos conocíamos Había veces que miraban Pero que él Fue perdiendo su familia Sus hijos lo echaron Las mujeres lo echaron Y una La última que estaba ahí Como sea Que se le murió Sería muy bien Sí No, yo no sabía Que pescota que estarían vendiendo La casita Sí Ah, sí La vendieron La vendieron Y ahora las brotas alquilaran Es su misma casa Que las vendieron Ay, Dios Ay, Dios Eso no lo sabía yo ¿Ves? Me hizo pedacito Que le tocó a usted Que lo hizo pues Yo no tengo nada ¿Y el terreno de quién era? De Don Felino De Don Felino Era terreno Sí Dos de una Una repartición De Es que mire pues Se murió una señora Doña Lili Entonces dice que le dijo ella Eso fue que mi hermana Doña Silvina Me lo contó a mí Ellas son cuatro hermanas Ajá Y entonces viene Y dice que le dijo Mira, Marina Y dice que le dijo Doña Lili A mi hermana Doña Silvina Ajá Y me ha contado Y dice que le dijo ¿Cómo puedo hacer? Yo le dije Para repartir aquí A la patoja Ajá A los muchachos Dice que le dijo Ah, pues aquí lo que tenés que hacer Es un pedacito A cada uno Porque es chiquito Y los meninos Y los dedos Ajá Y un pedacito A cada uno Y una Para hacer una gran casa No le hizo Los platitos A los chiquitos Pero tienes que dejar Esa tono No vais a tener preferencia Porque lo dijo Doña Silvina O Doña Lili Ajá Por allá Y empezó a repartir Y ese día de último Cuando ella se murió Empezaron a salir a vender A hacer Y si vendieron Porque ahí vendieron Pero vienen las frutas Y mi mojo ¿A dónde ahorraron? Pues se quedan marquiladas Y esa misma Le sacaron la conclusión A las compradores Que se quería Que ya se quedan Marquilando Ahí Marquilándose A los buracos En su misma casa Mira No se le trontan Las patologías Pero la casa Está en construcción Todavía No están alquilando Todavía La están remodelando Creo No sé ¿De dónde? Hermanos y guiérnos Tienen marido Es cierto Pero son Los bebones Que yo todavía Oiga ¿Qué pasó? Yo las conozco Muy bien ¿No crees? Por favor ¿Sabe quiénes son los trabajadores? ¿Qué es eso? ¿Sabe quiénes son los trabajadores? Son los hermanos Pero esos hermanos Ya son hijos Tenemos un primer marido De doña Lilia Él se llamaba Mario Nosotros lo conocimos Ah ¿Qué? Tengo tres hijos Con el cerebro Mario Era monar Lo bueno es que le vinieron A la pista A los abuelos felinos De lo que vendieron Pobre Un centavo Le dio que bajar Pobre Por eso Los sepultos Ayudaron No No le dieron Que le dieron Están los burros Ahí duele Y mire Me dieron Y ahí Me buscaron El burro Y los hijos Otro El burro Y lo que sí Que es el hijo Don Mario Y Neri Neri se vendió Neri se vendió Ahí un día Con las patologas Mario Este Oto Este sí lo vendió Porque Tiene su curioso Cedacito Con tela metalica afuera El que tiene Se puede hacer Se vive con la señora Tiene sus hijos Tiene su mujer La mujer se llama Rosa La mujer devoto Papayito Cuénteme Y qué hora es Como las Ocho a la noche Van a ser Pues sí hombre Hablando una cosa Por otra Y dos Va No quiero que me vaya Estar molestando A la abuelita Estela Oiga Porque Ella a veces Pasa triste Porque usted La regaña No Que se la llamase Ella de mí Mire papá Nosotros somos Buenas noches Que le vaya bien Que le vaya bien Mamayita Que Dios me la sirve Que sí Que sí Que yo siento algo En mi En mi En el culito En el culito En el culito En el culito ¿Qué sientes en el culito? Que siento como que tengo Alguna Animal No Basura o O algo Que me dejaron ¿Desde cuándo No lo han bañado? ¿Tan igual que se bañó? Y mire Mire hermano Aquí ya lo voy a girar Adelante de él Mañana Teníamos el plan De ir a la iglesia Desde el viernes Estamos arreglando eso ¿Sabe qué me dijo Ayer? Que se iba a bañar Hoy Porque mañana No se iban a ir a la iglesia Mire por Dios Créanme Que se me faltó Que salen las patas Para que se bañen a la iglesia ¿Cree que quiso? Ya No quiso Papá Yo estoy Yo suplicándole Mire que se bañara Es que él está malo Él no puede andar saliendo Sí Mire pues Yo estoy de acuerdo Yo solo si le decía Pero Pero está criticando Pero el abuelo Que hable el abuelo Pero porque él Me provocó O sea Él fue el que dijo Primero Que quería ir a la iglesia Pues yo lo ahogado Pues Raquel Sí doña Raquel La vida El abuelo Le conoce papito Le conoce a bañar Que no tengo Nada más Entonces no fue Todavía le dije Cuando vayan a empezar A bañar a los viejitos Yo les voy a cargar el agua Yo les ayudo A cargar el agua A los viejitos Le dije yo Vaya Me dicen Pero ahí como me vine Para ver Ya no me dije Oña Ya no lo dice Bueno Yo llegué Yo había bañado Dos viejitos Mañana Mañana Me bañan A doña Mela A doña Mela Y a doña 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 Pero mire hoy Se ve bien Va Sí Él a veces Se pone bien Mal Ayer hasta Le golpeó A la pobre Alejandra Por arrematar Eso en la pared Sí Fíjese que yo Eso no me di cuenta Pero Mire Yo le pregunté Con dulzura Porque cuando uno le pregunta a los dos Algo así Prontamente Pone sus muelles Sí Entonces vine hoy Le dije Cómo fue O qué fue Yo no me di cuenta Porque yo estaba grabando otra No Te lo voy a cortar Permítame Permítame Entonces él me dijo Mire Tela A mí no me gusta Como un esfuerzo Porque tú Agarrame a la joven Porque dice Que La señora Alejandra Escuchó a don Felino Y aquí No No Hay que agarrar Entonces él Que le dijo Que No No Se va a dejar Agarrar Y que Así Eran las cosas Será Será Cierto Será Mentira Saber Yo no Pero Porque No quiso Por la buena Es que Le dije Yo Sello Debe Es todo Debe Pero yo No me quiero Ahorita Dejar Que me Cure Debe Porque Debe 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 Y la Es que Las dos Debe Pero Papa Onde No me Estás Doliendo Si Tengo Días De Estar Con Con Cuentos Ahí ¿Cómo Se llama Este Sí Aquellos Que Salen De Debo Debo ¿Verdad? Y Dije Que A mí Te veré Mis panos Papa Sí Pero Pero Los calambres Los calambres Ajá Exacto Se le ponen Alguien Sí Entonces Le dije A ella Pero Como Eso Del bajito Que Para ella Era Un Era Un No sé ¿Verdad? Era Que Tenía Que Hacerlo Sí O Sí Sí Entonces Ahí Fue Podría Me Volto Yo También La Volte Y No sé Dos calabos Le empujó Por ella Vaya Cuando Dos calabos Me dijo Agárrenlo Me dijo Ya no lo voy a Vaya Gracias a Dios Papayita Le dije Así Pero Las cosas Papay Porque A la fuerza Ya Alguien Alguien Me dijo Que Me Dando Tratos Cuando Yo Vine La Trabaja De la Que Tenía Bueno Ya Vine Yo ¿Qué Paso? Pero Nadie Me Contona Solo Me Dijo Que Me Querían Agarrar La Puerta Me Querían Cid Los Deos Y Ya No Quiero Porque Mucho Me De 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 Las Manos Y Le Pasé Un Trapo A Ella Que Lo Tenía Bojado Porque A mí Le duele Y Paro Papayita Me Estaba Diciendo Ahora Que Le Dolía Pero Ya No Quiere Que Lo Que Lo 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 Curemos Entonces Es Que Ahí Y Entonces Yo Le Voy A Decir Al Por Fíjese Que También No Me Lo Va Creer Nos 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 No Teníamos De Este Aparel Que Tienen Aquí Entonces Allá Solo Le Dábamos Las Tres Pastillas Allá Tres Pastillas Y Le Ponían Insulina Como No Había Máquina Para La Sangre Entonces Así Al Inverso Se Puede Saber Si Estaba Alta Estaba Baja Solo Le Poníamos La Baja Es No Yo Porque Yo A Eso No Me Tiene Insulina Con Los Hijos De Mayno Creo Si Los Tres Aprendieron Los Tres Aprendieron Tres Hijos Tienen Mayno Los Tres Aprendían El Que No Estaba Uno Se La Ponían Hasta Las Doce Una Dos De La Tarde Cuando Llevan De Trabajar Y Eso No Es Así Se Le Daba La Pastilla Y A La Hora Se Le Ponía La Para No De Cala Mucha Pues Te Ponían Insulina Diario Diario Él Nunca Padeció Aquí Pasaba A mí Aquí Pasaba Nos No Sabíamos Si La Tenía Alta O La Tenía Baja Cuando Realmente Se Ponía Bien Malo Bien Malo Hasta Calentura La Edad Entonces Corríamos A La Farmacia Enfrente De El Cormón Ahí Era Como Feria Se Llamaba La Farmacia Entonces Ella Tenía Su Esposo Pero Su Esposo Se Murió Cuando Él Venía Él Le Tomaba La Prueba La Sana ¿Cuánto Pagábamos 30 Quexales? Ayer Era Caro 30 Quexales ¿Sí? 30 Quexales Para Pagó Bueno Entonces Lo Que Se Va Hacer Que Cuando No Quiera Como O Sea Mire Pues Por Eso Yo Les Digo Demole Las Tres Pastillas Después Se Las Y Se Las Com A Mediación Después Ya Ve Después Él La Deja Platicar Esa Esa Maleducación Hermano Que Deje Que Uno Le Explique Pero Se Lo Diga Me Estoy Estoy Hablando Dígame Fíjese Pues Ponerle Su Plato Su Plata Comida Ahí Se Le Ponían A Tres La Surumba De La Beatriz Así O Así La Surumba Y Por Que Trata La Beatriz Así Tan Bonito Usted Pero Que Le Deja No No Lo Van A Saber O No Se Lo Va Querer Tomar Le Dice A Ella La Se Lo Hizo Después De Que Se Quedó Entonces Bueno Ese Es El Punto Dice La Abuela El Abuelo Que Se Golpeo Con Alejandra Porque Alejandra Pues Le Quido Hacer La Prueba De Glucosa Y El Abuelo No Quería Entonces Ahí Fue Donde Se Dio El Accidente Pero El Problema Que Como Yo Le Hago La Orden Pero Que La Haga Era Orden Mía Entonces Lo Que Se Va Hacer Pues Bueno Para Evitar Otro Accidente Mejor Que Ya No Se Le Haga Por Por Respeto Que Se Yo No Le Decía Nada Pero Después Que Comía Me Haga No Digo Nada Me Dijo Porque Puedo Ofenderme No 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 Me Gustaria Tener Problemas De Socorro Va Bueno Está Bueno Le Dije De Pero Si De Buena Manera Que No Quiere Comer Y Que La De Que Se Lo Va A Comer Ya Pero Ella Le Daba La Comida Dije De Repente Va Tener Problemas Pero Ya Donde Yo Vi Él Empezó Con Sus Ya Yo Todavía Se Lo Quiero Llorando Se Dije A Las Dos Señoras Dije Y A Mi Me Da Miedo Miedo Porque Pueda Lastimar O Se Va Lastimar Él O Que Va A Ay Viejito Pelión Este Hombre Que Viejito Pelión Yo Como Le Digo Yo Le Entiendo Por La Enfermedad Que Tiene Pero Donde La Tiene Yo No Le Dicho Nada Verdad Pero A Mi Si Me Da Miedo Y Me Da Pena Yo Quiero Hacer Bastante Por El Que Puedo Hacer Yo No 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 Puedo Que Paso Como Tengo Ahora De Mano Solo Me Agarra Allí Y Me Duele Le duele En las manos Entonces Bueno Ya no Vamos a estar Pinchando Entonces Ya no Vamos a estar Pinchando Ya Ya no Quiere Que Lo Pinchemos No Es que Antes Cuando Me Pinchaba A mi No Se Pinchaba Y Me Lo Día Ahora Si Bueno Ese es el Punto Verdad O sea Hay que Reconocer Que Alejandra Lo Que Quería Su Bienestar Ese Es el Punto Su Bienestar Y Pues Como Ha vivido Mucho Que Han dicho Que Que Pues Que Hay que Hacerlo Y hay que Hacerlo Pero Bueno Yo ya No lo Voy a Hacer Voy a Respetar Lo Que El Abuelito Dice Y Para Evitar Pues Yo ya se lo Había Dicho A ella Hermano Es sacrificarlo Yo se Que eso Tarde Temprano Va a Pasar Entonces Por qué Sacrificar Y De Papá Que Cuando Si Va a Llega El Momento Que Viera Que Yo No Quisiera Tocar Mi Par Dejó Me Las Pum Así Dejó Y Dejó Aparece El Diosito Listo Que Me Duerve Y Ya Dormió Quizás Se Tiene A Jugar Los Dejó Ya Cuando Siente Ya Dejó 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 H Tiene Te Dejó Que Dijo Que Le Dejó Dejó Que Dejó Dejó Va, entonces ya no le voy a estar haciendo la prueba de azúcar, oiga, para evitar pues que me va a dar mi trompón a mi también, mejor. No pasa, que se lo fue que yo le apuntaron, eso se dio porque ella gozo pormigo. Y dice que no tengo que usar fuerza. Va, bueno, está bien pues, está bien pues. Fíjale a ella, que perdone, y le dije yo a la tela, que yo. Si él me dijo, que voy a pedir perdón a la señora, eso es bueno, y no lo vuelvo a hacer, le dije. No lo vuelvo a hacer, yo fue que estaba la mano atrás, hermano, no lo pido a los ritos y yo salí, porque no sé quién me llamó, yo me salí. Pues mire, hablando se entiende uno, va, porque si uno no sabe, ya ahorita que estamos buenos, estamos hablando, va. Si, pero ya le cuento, yo ese día, pero había muchos intereses. Va, va, está bien, papá. Y ella, no sabía también, los dos, los dos. Si, el problema, el problema es que como ella tiene una orden mía, va, que tiene que hacerlo. Entonces ya, hoy que ya hablamos, ya, yo le voy a decir a ella. Verdad que, pues ni modo, que ya no. Podría yo, podría yo, pedirle a ella, si usted no está, pedirle a ella, que le haga la campaña de chequearla. Pero ella es la va a querer. La verdad es la va a querer, mejor no le diga nada. Mire, pues yo le voy a cumplir con darle la medicina. No, sumarse ahí, papá. Mire, si le está golpeando, que oído, que me duele. Hoy todo le duele. Ah, pues ya le dijo que a mí me da pena. Y le quito yo el pelo mañana, y la barbita. Ay, Dios. Ah. Ah. Le duele, papá. Le duele la cabeza, pero yo lo estoy tocando y no le duele, ve. A usted cree que no le duele. Le está oliendo, pues ya no lo toco, va. Ya no lo toco. Así puede, diría. Así, así, así. No, fíjense que yo por eso no le voy a matar, porque me lo ha dicho. Yo no lo le doy la cabeza. Ya no lo voy a tocar, yo ya no lo voy a agarrar. Y a mí, yo sabe que me da pena cuando él se deja ir, que se esté aquí, mire ahí. Ajá. Ya no me voy a evitar no tocarlo, porque le pica las manos por tocarlo. Aquel día, aquel día, aquel día, aquel día. No, mi hija, usted cree que como la niña doña Jaquela, aquí viene a brincar, porque la cama ya está toda guada. Ajá. Y aquí viene a brincar y me dice, no, su madre está ahí. No, no, su madre está ahí, mamá, sí, pero qué haces, tira, si se muestra mamá. Ja, ja, ja. Y me callé un malo, dejaste en casa matándole y andaste en la otra cama, mejor le digo, la mando para allá a mí. Ja, ja, ja. Porque esa cama no tiene, ven, y se 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 ven. Sí, no, no sea que me gusta. Ja, ja, ja. Yo, no, no, me cuento por que no, porque no, porque le pega. No, 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 no. No, 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 no. Yo, no, 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 no. Cuéntame. Hoy, estos días aquí atrás. Ajá. Toda mi cabecita me duele. Ay, a mí me duele también, ay, me duele, ay, ay. Ja, 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 ja. Te mentira. No, no, le duele, le duele de verdad. Diosito lindo, así no me duele Así despacito Así Pero yo como le hago yo Así Pero dice que le duele Pues porque yo le hago así ¿Por qué le hago así? Así Así me duele Ah, así le duele Ah, ya, solo así tengo que hacerle ¿Y la naricita no le duele? No, no, no me duele Aquí está No, pero tiene moco Uy Tiene moco Sí, le papayito lindo Yo Crea ver Que yo Ahorita que No pegué yo Se lo juega conmigo El echado de lejos ¿Sabe qué me dice? Ajá Que pueda mirar Una que vaya a ver Una señora le dio La nueva de Mi hermano y suerte Ah, usted ya estaba abajo mí Y es porque usted le hizo Dícele que yo como no vi nada Me puede asegurarle Y usted dice que la tiró Y hizo un chinchón Ajá ¿Cómo? Que hizo un chinchón Que se me voy a la pared Así la cabeza No, yo no le dije nada No le hizo Yo lo que le dije fue Por favor Oígame pues Por favor No me agarre ahí Porque me duele Le dije nada más Pero como ella quería Aceptar Lo que Lo que traía ¿Verdad? Y agarró a la jueza Y yo Me agarré a la jueza Yo también Le agarré a la jueza Porque le dije Y el abuelo Y el abuelo Tiene fuerza todavía Y ella Y de acuerdo pues Y le dije Papá Italín Ya no me pongan en mis ojos Que me duele mi cabeza Pero como ella Si yo decía Entonces yo también Le puse el déficit Ahí se alargaron Las cuerdas Y entonces fue Como lo golpeamos Cuando ella Y a mí no sé Quien fue la que me llamó Si yo he visto Que me llamaron ¿Qué le pasaría? Pero Yo ya le dije Dije papá Y ahora yo ya sé Que pasó Ya sé por qué fue Y bueno Yo como le dije Y fíjate que yo Se le iba a decir Cuando ella le daba La comida Ah porque no quiere Comer comida Comigo Se lo iba a comer Me decía Y si Se le iba a traer Y no sabe Que papá Pero Le había dicho Mejor que ella Cuando ella No quiere comer Que no coma Algún día Algún día Algún chato Le va a dar hambre Y va a comer Y me la va a pedir Pero Yo Yo le voy a decir Papá Italín ¿No? A todos Hasta ella También Lo era Todavía es Pero si ella Se lo haí Acordido Algún día Le va a pasar Le se va a dar cuenta De que fue De que me dijo Ahora no voy a decir Lo que me dijo Bueno Si pasa También no me logra Que se hizo algo así Ajá Entonces me dijo Puchica me dijo Mujer de los niños Quien hace la limpieza Se no sabe Me dijo No es que no No sabe Yo no le he hecho nada Y bueno Lo que usted hizo Es cuando usted No fui yo Pero si ella se enojó No es que se enojó Yo no estoy haciendo nada Nada mal Entonces mi Meli me dijo Sabe que me dijo Yo estoy bien aquí A mi me gusto Gracias Gracias